Hola, hoy te enseño productos de supermercados buenos, bonitos, baratos y que sí, ¿sirven? Este protector solar para el cuerpo es súper bueno, se absorbe rápido y tiene una protección de 50 SPF. Se insta al agua. Esta crema humecta e hidrata para pieles secas y muy secas. Contiene, incluye vitamina E y es de máxima duración. Este jabón para bebés es súper amable con su piel. Incluso se puede usar como shampoo, té, humecta al mismo tiempo. Este es un antibacterial muy bueno para las manos y para el cuerpo. Tiene un pH igual al de la piel. Hola, hoy te muestro productos de supermercados buenos, bonitos, baratos para tu piel, que sí, ¿sirven? Este jabón corporal de pie saca, esa para bebés, para pieles sensibles, es muy bueno, además de humecta. Me encanta. Esta crema es mucho más ligera para hidratación de piel normal a seca, humecta y tiene carité. El clásico de Dove. Lo puedes usar en la cara si eres piel normal a seca y no tienes algún problema. Hola, hoy te muestro productos de supermercado que sí, debes comprar buenos y baratos para tu piel. Estas cremas de L'Oreal son anti-dye, una para cada edad. Muy buenas, súper. Esta crema es humectante para piel normal a seca, no deja la cara grasa y no te deja brío. Este desmaquillante de ojos, súper bueno. Recuerden la técnica que les di, así no lastimas tus ojos. Esta agua micelar junto con una leche limpiadora, ayuda a desmaquillar, me encanta. Este serum anti-manchas, ayuda a la aparición y a disminuir un poco el tono. Súper bueno, depende de la mancha. Productos de supermercado económicos que sí sirven. Este hidratante con retinol y ácido hielurónico protector solar es súper bueno, todo tipo de piel. Este shampoo me encanta, ayuda a las fibras capilares, súper. Esta crema anti-dye contiene vitamina C, protector solar y esengeles para piel mixta o brasa. Este shampoo también es uno de mis favoritos e hidrata profundidad, da luminosidad. Este es un contorno de ojos con retinol, ayuda a las líneas de expresión. Y este shampoo te ayuda a reparar el cabello, contiene extractos de aceite de coco. Por último el retinol de noche. Sígueme para más tips de skin care. No sabes cuidar tu piel, aquí te digo una rutina económica de supermercado para empezar. Si tienes granitos, piel grasa o mixta, esta es tu rutina. Únicamente son tres pasos. Número uno, un limpiador para tu tipo de piel. Este es de la línea Revitalib de L'Oreal, incluye ácido salicílico para los puntos negros y granitos. Número dos, hidrata tu piel. Este gel hidratante de neutrógeno Hydrobus me encanta. No deja tu piel grasa y la hidrata a profundidad. Contiene ácido hielurónico. Y lo más importante, el protector solar. Este Nivea te controla la grasa, matifica y no deja esa sensación blanca. Recuerda que debes aplicártelo cada tres a cuatro horas, aunque estés dentro de tu casa. No importa. Y listo, en la noche es igual, pero sin bloqueador. Limpieza, hidratación y protección solar. Recuerda, esta es una guía. Si ya tienes acné o alguna enfermedad, debes acudir con un dermatólogo. Hola, hola. Hoy te enseño productos económicos de supermercado que sí debes comprar buenos, bonitos y baratos para tu piel. Esta vitamina C no es pura, pero contiene niacinamida. Te ayuda a la manchita después del acné para cualquier tipo de piel. Esta crema más natural contiene aloe vera para piel normal amistad. Mascarillas de colágeno y retinol con ácido hielurónico. Esta crema me encanta, te repara tu piel, contiene urea y ayuda a la keratosis pilaris. Esta otra crema para piel normal a seca, también contiene aloe vera. Es muy hidratante y te ayuda a calmar tu piel. Y este contorno de ojos contiene ácido hielurónico y renueva las células. Mejora. Hola, hoy te muestro productos de supermercado buenos, bonitos, baratos para tu piel, que sí sirven. Este jaun corporal de pieza gaza para bebés, para pieles sensibles, es muy bueno además de humecta. Me encanta. Esta crema es mucho más ligera para hidratación de piel normal a seca, humecta y tiene carité. El clásico de Dove. Lo puedes usar en la cara si eres piel normal a seca y no tienes algún problema. Hola, hoy te traigo productos de supermercado buenos, bonitos, baratos para tu piel. Este serum anti manchas contiene niacinamida, te ayuda a esas pequeñas manchas, me gusta. Estas mascarillas de agua de rosas son súper relajantes, te hidratan, todo tipo de piel, súper. Este contorno con ácido hielurónico te ayuda un poco a las líneas de expresión y a la firmeza. Este bloqueador anti da para piel grasa, para las manchas y el antienvejecimiento, 50 FPS, me encanta. Hoy te enseño productos de supermercado que sí debes comprar buenos, bonitos y baratos para tu piel. Este de Nivea niños me encanta, un protector solar corporal ideal para ellos. De lo mejorcito, Cera B, en este caso sus cremas para piel seca normal, me encanta toda la línea. La clásica de Nivea, esta sí me encanta. Para pieles secas anormales, me, fabulosa. Este limpiador también de Nivea para piel normal me encanta, deja suave la piel y no reseca. El tratamiento de L'Oreal, retinol ácido salicílico centella asiática para piel mixta normal a la seca. El dobo original, de los favoritos de los dermatólogos de opción económica. Para piel normal a la seca, se puede usar en la cara. Hola, hoy te enseño productos de supermercado económicos que sí sirven para tu piel. Esta agua micelar de L'Oreal es muy hidratante, muy buena, sin resecar. Luego tenemos esta loción desmaquillante, me gusta por su calidad y precio. Un serum antimanchas, además contiene ácido hialurónico de la nueva línea de Nivea. Otra agua micelar de la marca Teatrical, este producto sí me gusta. Es gentil con tu piel, todo tipo de piel, cuatro en uno. Y esta crema de hidratación intensa para pieles normales a secas. Tiene visión. Hola, hoy te enseño productos de supermercado que sí debes comprar para tu piel. Este es el mejor protector solar para piel mixta grasa de supermercado. Te matifica, no te deja la cara brillosa ni blanca. Esta agua micelar me encanta. Te limpia profundidad y para pieles sensibles. Me encanta. Para todos. Este desmaquillante de ojos es hermoso. Te desmaquilla sin ningún problema. Es muy gentil con tus ojos. Remueve hasta la que es a prueba de agua. Esta agua micelar es hidratante. No te reseca. Síganme para más videos así. Hola, hoy te muestro producto de supermercado que sí vale la pena comprar. Buenos, bonitos, baratos para tu piel. Este es un limpiador micelar. Sustituye tu agua micelar, pero no tu dermolimpiador. Muy bueno para desmaquillarte. Esta loción desmaquillante es súper buena. Tiene extracto de miel. No te irrita. Esta crema capilar ayuda al cabello, a las puntas, mejora las puntas. Esta crema, esta crema es corporal, contiene vitamina E, es de... Hola, hoy te enseño producto de supermercado que sí debes comprar buenos, bonitos, baratos para tu piel. Esta loción desmaquillante es muy bueno, retira muy bien el maquillaje y no daña tu piel. Esta crema hidratante te hidrata a profundidad, contiene vitamina E, más para pieles normales a secas. Este serum anti manchas contiene ácido hialurónico. Te puede ayudar a esas marquitas pequeñas. Esta es una mascarilla de arcilla, la puedes usar una máximo dos veces a la semana. Ayuda a los puntos negros. Este otro limpiador es para pieles mixtas o grasas. Efecto mal... Hola, hoy te muestro producto de supermercado, buenos, bonitos, baratos, para tu piel. Este hidratante es para piel grasa o mixta, es en gel, por lo cual la textura hace que no sea nada aceitosa, no contiene aceites. Esta crema corporal me encanta, te ayuda a mejorar el estado de tu piel con vitamina C. Este gel de bio oil es bueno para pieles secas, humecta a profundidad. Toda la línea lubridén para cuerpo es ideal y muy increíble. Y este aceite para humectar tu piel, las estrías, ayuda mucho. Hoy te enseño productos económicos de supermercado que sí vale la pena comprar. De los mejores sueros antida de Pons. Retinol, prebióticos, colágeno, ácido hialurónico, niacinamida, pum, antida. La nueva crema Revitalib de L'Oreal contiene retinol, protección y ácido hialurónico. Este limpiador también de la marca Pons ayuda a limpiar a profundidad para todo tipo de piel. Y esta crema de Nivea con aceite de argan especial para las pieles secas ayuda a humectar y a hidratar a profundidad. Hola, hoy te enseño productos económicos de supermercado para tu piel que sí sirven. Hidratante para piel mixta o grasa, no deja nada de graso, es en gel, solo cuidado pie sensible. Esta antida también para piel mixta o grasa con alfa hidroxiácidos, una bomba. Limpiadores para piel mixta o grasa, solo cuidado pie sensible, muy buenos. Este protector solar para niños, máxima protección, súper bueno. Y este es un retinol anti-da para los ojos. Sígueme para saber más tips de skin care. Hola, hoy te muestro productos de supermercado buenos, bonitos, baratos para tu piel. Este es un nuevo limpiador de la línea L'Oreal, contiene ácido hialurónico y salicílico. Piel normal mixta o grasa, limpia sin resecar. Este es serún de neutrógena para anti-edad, contiene retinol, ayuda para manchas y arrugas. Se usa de noche, esta BB Cream de Pons te da un buen acabado y ligero, te cubre imperfecciones. Este contorno de ojos de nivel es súper bueno, contiene Q10, que ayuda a la piel y a la queratina.